¡Buenos días! Bienvenidos al Blomax número 15, como ven pues estoy un poco cansado porque ayer fue un día muy intenso, de hecho aún ni he podido editar el vídeo, no creo que pueda subir a las 12, o sea para ti ayer. Pero bueno, vamos a seguir viviendo y de momento voy a ir a hablar con mi hermano que vamos a desayunar. Bueno, después de la parte del desayuno la verdad que va a ser un día muy diferente, muy especial. Voy a ir a un sitio que tengo muchas ganas de ir, que está en el sur de Tenerife, concretamente en Abade, pero no creo que vaya a formar parte de este bloma, igual me tengo un poquito, algunos planitos y tal, pero mi idea realmente es hacer un vídeo en concreto, solo de este lugar y bueno, a ver qué pasa. ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos en la zona del sur, como en la zona del Porís de Arico y vamos a visitar por yo, por primera vez por lo menos, con unos amigos, lo que se supone que era la leprosería, la antigua leprosería aquí en el sur de Tenerife. Vamos a echarle un ojo y a ver qué descubrimos. ¡Vamos! 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 Básicamente esto es una especie de ciudad porque, bueno, incluso hay una iglesia que veremos en breve y diferentes edificaciones. También se ha utilizado para hacer pruebas militares y como ven, bueno, está todo lleno de grafiti y supongo que se habrá hecho fiestas y se habrá hecho, bueno, de todo en estos lugares. Bueno, la verdad que desde luego un sitio curioso porque está en medio de la nada, ¿no? Todos estos edificios, la verdad que hay varios turistas, bueno, turistas, gente que está visitándolo, paseando, caminando por aquí y se puede acceder sin ningún tipo de problema y no voy a decir que el ambiente está enrarecido pero sí que está un poco el día gris y bueno, pues está curioso, estamos llegando ya casi a la parte central. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya hemos llegado a la joya de la corona que es la iglesia, ¿vale? Que es un poco la que preside, digamos, todo este poblado, en la que es bastante alta y vamos a ver qué tal es el problema. Bueno, tras el esfuerzo en la leprosería hemos venido a un bar que se llama De Los Roques y que hay un bocadillo muy curioso, la verdad, con guayaba, con calamares, con cosas muy extrañas y está muy curioso, así que vamos a probarlo y a ver qué tal está. ¡Gracias! ¡Gracias!